¿Qué es el proceso de regularización dominial? Hay una resolución que establece que hay un proceso de regularización dominial. Todavía no tenemos el dominio, atento a ello no podemos avanzar, pero lo que da ya es un gesto concreto que el análisis puede ir por dos caminos. Por el tema legislativo, que es lo que falta resolver por parte de los diputados, y de no salir por parte de los diputados, hay que hacer un convenio de garantía específicamente de las obras y del proyecto que vamos a encomendar. Así que este es un primer inicio, pero que todavía falta como para poder concretar efectivamente cuál va a ser el modelo a seguir. Y lo primero que hay que definir es el aspecto dominial, porque justamente la segunda cosa que hacemos es ir a buscar financiamiento para servicios y que lógicamente hasta no lograrizar la titularización dominial no se pueden llevar los servicios. ¿Qué cantidad de lotes entrarían ahí en ese proyecto? Y aproximadamente 400. Nos sacaron un pedazo que era una barrera forestal que habíamos propuesto de 60 metros, pero bueno, se puede igualmente hacer una cosa menor. Y lo demás está planteado, los espacios verdes, que no sé si se acuerdan, cuando se ocupó el loteo Silva, justamente hubo cuatro manzanitas que eran en espacio verde, entonces está planificado para que vaya para ese lugar.